Música Bienvenidos una vez más a este espacio en Facebook de Padre John Mario y Padre Juan Pablo Eudista. Hoy el Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 12, versículos del 20 al 33. Dice el Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, habían algunos gentiles. Estos acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene tanta cosa, ¿no? Muchísimas. Estamos en el quinto domingo de cuaresma, ya acercándonos casi a la celebración de la Pascua, de la Semana Santa. Pero comienza con esa palabra que le dicen a Felipe. Queremos ver a Jesús. A mí me gusta tanto, Padre Juan, esa palabra porque es lo que le dice la gente. Te dice a vos, en tu ministerio, en tu servicio, me dicen a mí. Muéstranos a Jesús. Queremos ver a Jesús. Es ese deseo que tiene la gente de ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. A veces nos enredamos en tantas cosas, pero es esa pregunta de fondo. Muéstranos a Jesús. Y luego el evangelio nos dice, ¿a cuál Jesús van a ver? ¿A cuál Jesús? No cualquier Jesús. No cualquiera que se inventan por ahí. Que se inventa porque ahora nos inventamos a muchos Jesuces. Pero a la respuesta queremos ver a Jesús. El evangelio dice, ¿a cuál Jesús van a ver? ¿Y cuál es el Jesús que van a ver? Es ese Jesús que está atravesado por la cruz. Definitivamente el Jesús cristiano, el Jesús de nuestra iglesia, es un Jesús victorioso. Pero un Jesús que está atravesado por el sufrimiento, por la cruz. El Jesús es un Jesús de la cruz, es un Jesús de dolor, es un Jesús de dificultades. A veces queremos, es un Jesús que haga, sí, muchos milagros y nos gusta esa parte. Y la hace. Pero el Jesús que nos muestra el evangelio, el que queremos ver, es aquel que muere. Es aquel que sufre, es aquel que es perseguido. Y a ese le oímos, a ese le oímos. ¿Ese no nos gusta tanto? No, a ese, dejémoslo de ladito. El Jesús que sana, el Jesús que libera, que lo vimos en domingos pasados. A ese lo atraemos. Ah, ese nos gusta. Ese es el que queremos ver. Pero cuando nos hablan de cruz, que es compromiso, cuando nos hablan de cruz, que es un poco de sacrificio. Que es negación. Que es negación de sí mismo. Y vamos diciendo, yo como que me voy. Ese Jesús no me gusta. Así es. Y le vamos dando la espalda. El que quiera verme a mí, dice el Señor, sirva. Y el que sirva, el Señor entonces lo premiará. O sea que el seguimiento de Jesús se constata en el servicio. Y el servicio es una cruz. Cuando uno sirve, es a la cruz. A veces creemos que la cruz es lo que no nos gusta, la responsabilidad que no queremos asumir, un problema. Pero la cruz es el servicio. Porque es que servir, cuando no nos dan las gracias, cuando las situaciones son difíciles, es a la cruz. En el día de hoy, el servir, el dar la vida por los otros. Y me parece importante identificar la cruz para que nosotros nos demos cuenta de que la estamos viviendo. Por ejemplo, aquellas personas que cuidan a enfermos. Es muy difícil. Es muy difícil estar en un hospital, estar al pie de un enfermo. Pero estás redimiendo, estás llevando la cruz. Y creo que debes darte cuenta de eso para que tal vez eso aminore un poco el sufrimiento que estás llevando, esa carga porque pesa la cruz. Pero allí estás redimiendo, estás viviendo la cruz. Bueno, pues, si usted quiere ver a Jesús, el Jesús que hoy puede ver es el de la cruz. No hay otro. Así que pidámosle a Dios que podamos vivirlo de esa manera. Terminemos con un momentico de oración. Amado Jesús, dame la capacidad para negarme a mí mismo y servirte. Para descubrir que esas dificultades y eso que me está afectando es parte de la cruz. Y allí tú estás redimiéndome a mí y a otros. Que Dios les bendiga. Que Dios les llene de paz. Terminamos esta reflexión diciendo Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias!